¡Hey, Dan! Oye, ¿sabes lo que significan esas lanzas juntas? Sí, los indios prohíben el paso. ¿Por qué? ¿No ves que... el indio es siempre supersticioso? La montaña de los muertos, le dicen. Es un cementerio antiguo. Un sitio sagrado para los indios, ¿eh? Sí, eso es justamente lo que es. Ellos no se atreven a pasar de aquí. Eh, un momento, no vamos a sentar ahí nosotros, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer. Cementerio o no de esta montaña, yo... sacaré las más valiosas pieles de Missouri. ¡Vamos! 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 Cementerio o no de esta montaña. ¡Vamos! ¡No! Los cazadores blancos pasaron las lanzas, ellos entraron en la montaña Ya fueron castigados Nosotros no venir a buscar cabelleras Venir a buscar el espíritu de la diosa Búfalo Rubia Daco, tú ser mi hijo Pero yo querer que tú entrar en la montaña de los muertos A buscar su espíritu Si mi hermano entra en la montaña de los muertos Yo le acompañaré, padre Si van quizá encontrar la muerte Nosotros saberlo Daco Daco Tolca Este collar ser mi símbolo La diosa Búfalo saber que ustedes ser mis hijos Cumplir su misión Solo la muerte lo impedirá Esas lanzas no moverlas Ser advertencia para todos La diosa Búfalo La diosa Búfalo La diosa Búfalo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Escúchame! ¡Debes oír mi ruego! ¡Baja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Quién es usted? No podría hacerle daño, aunque quisiera. Oh, no quiero su vida. Yo regresé a ayudarle. ¿No va a decirme quién es usted? Me dicen la diosa Búfalo Rubia. ¿La diosa Búfalo Rubia? ¿El espíritu de las leyendas de las tribus indias? Espero que sepa hacer eso. No se mueva. ¡Gracias! 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 El gran guerrero blanco 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 Ah, oh, nada. No es importante. ¡Espere! ¿Qué pasa? ¿No se siente bien? No, no. Yo me siento muy bien. Esa es la cuestión. ¿Entonces qué quieres? Pues yo... yo vi una navaja en la Biblia y... yo espero. ¿Para qué la quieres? Uno se afeita. ¿Afeita? Bueno, quizá lo olvidó usted. Sería algo difícil describírselo, pero los hombres... Ya lo sé. Vi a mi padre afeitarse. Iré a traérsela. No, no, no. Yo aguardaré. ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le ocurre? Mi educación... Creo que esta vez ofuscó mi entendimiento. Creí lo que no era. Papá, el caballo de Adam regresó solo. ¿Cómo solo? Sí, y aún tiene la montura. No hay marcas en él, papá. No hay nada. Su caballo no está herido. Sí. Se ve que nadie lo ha montado hace días. ¿Y bien? Comprendo. Al bajarse no lo amarró hoy. Papá, sabes que no fue eso. Papá, será mejor ir a buscarlo. Yo, Utu... ...lleva alguna comida. Sí, papá. Haz... ...el silla a los caballos. Vamos a llevar cuatro. Mi padre tenía una correa de cuero para afilar la navaja. ¿No le duele? Poco, pero debo hacerlo. Si no, mi barba llegaría aquí. Hay muchos hombres que la llevan así. Hay otros que, como yo, prefieren afeitarse. ¡Aus! Yo creo que le dolería menos tener una barba hasta aquí. Creo que tiene razón. Es más bonita cuando ríe. Ya he hecho bastante. Yo terminaré. Así está mejor. Claro, no soy mal ingeniero, ¿eh? Déjeme ayudarlo. Gracias. Siéntese. Pretende trabajar estando herido El hombre debe trabajar No con una herida así Sé lo que significa su nombre ¿De veras? Rus Significa compasión Piedad Hasta ahora no lo hubiera creído Dentro de poco podrá irse Se está curando ¿Por qué me teme usted? Se equivoca, no es temor Rus Olvidó esto No es el esposo No es el esposo No, Tosca, no ¿Qué vas a hacer? ¿Tú querer que nos mate a todos la diosa Búfalo Rubia? Ella matara a mis hijos Su poder es el de los dioses Y el de ellos es más grande que el de los Shoshone Solo ella tiene el poder para curarnos Ella curará a nuestro pueblo de la plaga que nos ataca ¡Kiahua! ¡Kazka! ¡Búsquenla! Y regresen después Y cierto hombre de Belén, en Judea Fue a vivir a la tierra de Moab Él, su esposa y sus dos hijos Sabe leer muy bien Es el Viejo Testamento, Libro de Ruz Igual que usted Ella fue a una tierra extraña Y el hombre se llamaba... Elimelec Y el nombre de su mujer fue... Noemi Juró también No dejarte nunca Y juró que... También voy donde vayas tú Hace mucho que mi padre lo leía junto a mí Esa parte de mi niñez murió con él ¿No va a terminar la cita? Porque a donde vayas tú, también iré yo Y donde tú estés, yo estaré Y tu pueblo, será también mi pueblo Y tu Dios, será mi Dios Ruz Ruz vendrá conmigo ¿Y? ¿A dónde? A donde debe estar Deje a la diosa Búfalo Rubia donde pertenece, en la tumba del pasado Encontré paz aquí Las personas que enterraron aquí, encontraron paz Lo que usted encontró aquí, fue un escondite Ustedes no van a ofrecerme nada que yo no tenga aquí Vivir con los de su raza Recuerdo la maldad y la fiereza de los blancos, ¿eso me ofrece? Oiga, Ruz Usted dice que esta es su casa, que pertenece aquí Y eso no puede ser ¿Por qué no puede ser? Porque usted está sola Yo tengo un padre muy terco y dos hermanos testarudos Pero es mi familia, no importa donde vivan Yo no tengo a nadie En esta montaña es solo una leyenda Y las leyendas no pueden ser reales En mi mundo, no estaría sola Música, lectura, las risas alegres Lo que debe hacer es volver Sería feliz conmigo Ruz ¿Vendrás conmigo? No, déjeme en paz Ruz, si es que tienes otro motivo, dilo No vas a huir de todos Vive tu vida sin recelos No quiero Déjeme en paz Ruz, dímelo Ruz, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Aquellos hombres Eran bestias Al huir caí Y todavía Los doy corriendo Ellos me agarraron Y un hombre Uno de ellos me pegó Y yo pude agarrar el cuchillo Le vi la cara A aquel hombre Al gritar Pude oír Corrí Y corrí Ahora no olvidarás No, 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 no No, no, no No, no No, no Soy Chaco, el chamán jefe de los Shoshoni. Venir a ofrecer un tributo. Acepto tu tributo, Chaco. Pero no tu presencia aquí. Ni que vengas con guerreros. Solo tu espíritu y tu valor, diosa búfalos rubia. Quitar el castigo de los Shoshoni. Debes salvarnos a todos. Mi corazón sufre, chamán. Pero la diosa blanca rubia debe quedarse aquí. Con las cenizas de su pasado. Cenizas de tu pasado o mentiras de un hombre blanco. No debes hablarme así, Chaco. Todos somos hermanos. Yo sabré reconocer si es falso el hombre blanco y decidiré quién puede estar aquí. Ya me has oído. Quiero que se vayan. Debes irte. No me iré sin ti. Pero, Adam, ¿no te das cuenta? Te matarán. No me iré de aquí solo. Entonces, escaparemos de los Shoshoni juntos. Aguarden aquí y vigilen. Cuando hombre blanco estar solo, agarrarlo, vivo. Ella oirá mi ruego. Si no, él morirá. Que el Señor acepte sus almas en su reino. Y que descansen en paz por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hay señales de que llegó aquí. Pero Adam no murió como estos dos cazadores. ¿A dónde crees que fue de aquí? Debió subir a la montaña. Adam no haría eso. Tal vez fue obligado. Bien. Quedándonos aquí, no lo sabremos. ¡Gracias! Te creí dormido ¿No conoces el cuento de la mosca y la araña? Ahora sé por qué me llamó Adam Mis padres sabrían que yo iba a vivir en el paraíso Sabrían ellos que estaría yo también ¿Y los Shoshone? Ruz, nos iremos esta noche Ahora quiero darte algo Cuando un hombre promete matrimonio Le da a la novia un anillo Y mientras ella lleve el anillo Le pertenece solo a él Adam, seré una buena esposa Te quiero mucho, Rumi Amar Honrar Y obedecer Recuerda que has de obedecer De esto de la obediencia Ya hablaremos Cuando vuelva Adam Es precioso el anillo Tom ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 con un oso. Sí, perdió. Los sesones se llevaron a Ruth. ¿Ruth? La chica que me salvó la vida. Ella vive aquí. ¿Una chica aquí? Fiebre. No es imaginación, ella existe. Se llama Ruth Halverson. Hay una Biblia en la choza. ¿Se llevaron los Shoshone y a Ruth? Creen que es un espíritu. La reencarnación de una de sus diosas. Voy a buscarla. Tengo que encontrarla. No traten de detenerme porque no podrán. Papá, encontré la Biblia. Hay algo escrito aquí. Olaf Halverson. Hija Ruth. Nació en el 1830. Había esto dentro, marcando una página. Íbamos a casarnos. No se llevó su anillo. Si se fue sin llevarse esto, fue porque... No la obligaron los Shoshone, ¿no es verdad? No, ella lo hizo por salvar mi vida y voy a buscarla. Si haces eso, conseguirás que la maten los Shoshone. Oye, ella, ella no es el espíritu de una diosa. Lo sé, pero los Shoshone piensan que lo es. Si destruyes esa creencia de los indios, la destruirás a ella. Y a ellos también. Es cierto, Adam. Si ellos tienen tanta fe en esa joven, es posible que pueda ayudarlos. Tienes que dejarla por ahora, Adam. Tal vez después. Vamos a comer algo. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!